¡Hola a todos! Estamos en un nuevo vídeo de The Dig, retomando donde lo dejamos en el capítulo anterior. ¡Por fin! Con la puerta del demonio abierta. Anda que no costó y anda que no hemos batallado con ella, pero ya la tenemos abierta. Esto supongo que nos llevará a una nueva zona, así que vamos del tirón. Sí, esto sería como parada de transporte, pero está como en ruinas. Yo no sé si aquí va a funcionar. Esperemos que sí. ¡Sí! Bueno, bueno, estoy muy contenta con el truquillo que aprendí para saltar las animaciones. Para ir directamente... para atravesar puertas sin hacer caminitos. No sé, puede que lo pongamos en práctica hoy también. Para empezar vamos del tirón. Escape, escape, escape. Bueno, esto tenía que haberlo dejado porque es una nueva zona. Tarda en salir. Comandante Low. ¿Qué hay por aquí? Me he perdido. Transporte, saliente, ok. ¡Guau! ¡Guau! Pues aquí hay mucho para ir, ¿no? Tenemos caverna y allí, entrada. Y por aquí, nada. Dos sitios, pues vamos a cotillear. Primero entrada, doble clic. Campo extraño. Una especie de luz que parece estar justo al borde de la existencia. ¿De acuerdo? ¿Y no puedes hacer nada? Eh... ¡Oh! ¡Qué maravilla! El inventario ordenado. Bueno, ordenado. Relativamente ordenado. ¿Cristales con campo? Esto no hará nada. Esto no eres nether. ¿Lupa con... Con campo? Una especie... Una especie de luz que parece estar justo al borde de la existencia. Lo dejamos para más adelante. Ah... Caverna. Y todo el camino ahorrado. Madre mía, porque de otro modo... ¿Cómo sería? Entrada. Hay que ir para allá. Luego... No, 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 no. No te pongas, no te pongas. Damos por hecho que es un camino larguísimo. Vale. Agujero. ¿Y nada más? Saliente. Pues agujero. ¡Oh! ¡Cuánta cosa! ¿Qué más? Nada. Entrada. ¡Qué raro! ¿Y no va a haber nada en esta zona? ¿Para qué la ponen? ¡Ja! Entrada. De aquí cae algo. Bueno, pues nada. ¡Oh! Un panel. De acuerdo. Pues solo tenemos el panel. Vale. Esto... Habrá que coger la barra roja. Aunque me suena que la barra roja ya la probé yo en una de las puertas. No sé si es que tendrá doble uso o que realmente no llegue a usar la barra roja. Bueno. Ah, no, 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 no te pongas. Primero habrá que ver la barra roja. Lupa con barra. Tenemos un prisma azul. No me cabe ya. Aquí sí cabe. Prisma azul. Otro rojo. Otro más rojo. Y esto que tiene seis lados. Rojo. Vamos a ver. Tú eras un prisma azul. Ajá, ahí. Tú eras rojo. Ahora hay que darte toda la vuelta a ti. Ahí. Te quiero ver. Y tú eras... ¡Ah! Bien, bien, pues sí. Del tirón. ¡Oh! Una visión. Es un sistema de mapas increíble. Ni siquiera tienes que doblarlo cuando termina. ¿Qué se ha visto? Parece que hay una cripta en algún sitio y un camino debajo. Una cripta en algún sitio. ¿Tú ya has retenido tú la información? Él sabrá dónde. No lo sé. Ahora me voy a tener que poner en todos los sitios a mirar. A ver si el hombre me dice... Oh, aquí, aquí. Aquí es donde se mostró mi visión. No lo sé. Panel. Pues... Ya no hay... ¡Ah! Mira, mira. Que se puede ir por aquí. Qué bien. ¿Por el agua puedes ir? No, 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 no. No. Ya te ha encerrado el juego. Nada. Entrada. Pues vete. ¡Ah! Entrada. Son diferentes, agujero y entrada. Entonces el agujero es este. Y la entrada es... ¡Ah! ¡Oh! Pues de casualidad que he tocado, ¿eh? Lente. En la lente podré... Abrir otro camino de luz. No lo puedo abrir. No puedes abrirlo. Con el colmillo. ¿Visto lo visto? Ya todo se abre con el colmillo. Esto no hará nada. ¿No? No tienes otra herramienta. Entonces, dispositivo extraño. ¡Ajá! Tengo pendiente de buscar... Parece que a este puente de luz se le ha acabado la garantía. Pues hay que arreglarlo en algún momento. Tengo pendiente... Activar las otras lentes. Una la tenemos en el planetario y otra en el museo. Ahora veré... ¿Cuál me pilla mejor de camino? Vale. Lente. Entonces nada. Dispositivo. Yo... Ya voy a probar, ¿eh? Todo el inventario. Esto no hará nada. No lo sé. Esto no hará nada. Vale. Vete, vete. Seguro que es más adelante. Vale. Sala del mapa. Agujero. Oye, ya me quedo con la duda. ¿Hay otro sitio para ir? Aquí tenemos entrada. Aquí tenemos nada. Y nada. Por si acaso. Cámara. Agujero. Saliente. Transporte. Vamos al transporte. Y saltamos. Vale. ¿Veis que rápido? Vamos ahora... ¿Dónde está Brink? ¿Otra vez? Para decirle que hemos encontrado una puerta. Y hemos visto una cosa. Planta brillante. ¿Dónde estaba Brink? Panel. Puerta cerrada. No. Transporte del planetario. Vale. Vamos al transporte del planetario. Porque tenía yo pendiente hacer una cosa. Aparte de lo de la lente. Escape. Escape. Exterior. Arriba. Brum, brum. Dispositivo extraño. Vale. Lente. O a lo mejor fue esta la lente que dejé colocada. Ya dudo, ¿eh? Sigue sin funcionar. No. Ahí no va a estar bien colocada. Si a la primera no te sale. A ver, ahí. Dispositivo. Parece que este puente de luz se le ha acabado la garantía. Prueba a mover la lente otra vez. Si a la primera no te sale. Así es como estaba. A lo mejor este puente de luz ya lo había... No, este no fue. Ah, 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 ahí está la raya. Pues ya tenemos puente de luz. Ya podemos ir a un atajo nuevo. Ahora vete aquí. Vete aquí. No, no era aquí. Ahí sí. Puerta. Vale. Necesitamos un eclipse. ¿Dónde se nos indica cómo hacer el eclipse? Pues en los primeros capítulos, cuando estuvimos en el museo. Que había varias... Bueno, varias pantallas. En la piedra. Y cada una nos contaba una historia. Pues una de ellas nos contaba algo de un eclipse. Y una planta. Y el hombre decía... Oh, un eclipse. Y bueno. El juego da por hecho. De verdad que tenemos que saber paleontología, astronomía y de todo. Porque tiene que estar el planetita. Bueno, uno pequeño, uno grande. El pequeño será una luna. Bueno, vamos a enfocar con el cetro de oro al mapa. La luz da por aquí. Está ya casi colocado, eh. Yo voy a mover para arriba y para abajo. Pero es ahí donde nos interesa. Si no estuviese así colocado el planeta pequeño. O la luna pequeña o lo que sea. Pues, eh... Con el cetro plateado se va rotando. No, esto no es lo que se ve siempre. Ahí. 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 Ah, genial, genial. Si esto ya sé dónde está. Pues ya ha habido un eclipse. ¡Qué bonito! Voy a ir a esa zona. Y aquí tenemos a la comadreja. No. Me parece también... ¿Por qué se está cerrando esa puerta? ...un hornito rinco. Dice que por... ¿No le ha robado él esa pieza otra vez, verdad? Pues sí. ¿Estoy atrapado aquí? Te merecerías estar atrapado ahí, pero no. Tenemos el truco del almendruco. Darle al botón. Y así de fácil. Ah, los controles de este lado todavía funcionan. Que por cierto, ¿me voy a llevar el palo? Gancho, gancho, panel. Gancho. No sé si te deja llevártelo otra vez. Pero a lo mejor con esto sí puedo asustar a los... La gana con el gancho está equilibrada sobre ese eje. Ah, pues le quito... Le quito todo. ¿Para qué lo vas a dejar aquí si todo esto ya se ha hecho? La clavija cabe justo en el agujero. No, no te deja llevártela, ¿eh? La clavija cabe justo en el agujero. Pues yo me quedé con las ganas de... ...usar... ...con los murciélagos. Que decía, si tuviese algo más largo podría asustarlos. La vara con el gancho está equilibrada sobre ese eje. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué no te puedes llevar... ...ni la clavija ni el gancho? ¿Para qué la quieres aquí? Vamos a estrenar el puente de luz. Genial. Y ahora me deja ir a... ...a la cima... ...a cima del planeta... ...eh, eh, eh. A cima del planetario. Estoy aquí. Y puedo ir... ¿Aquí del tirón puedo ir? No. No. Hay que atajar por aquí. Pero bueno. Sí, sí que puede. ¡Hala! ¡Qué fácil! Genial. No sé dónde estoy ahora. ¡Ah, sí! Genial. ¡Bring! ¡Hola! ¡Murciélagos! ¡Qué gracioso! Si le das con la linterna... ...vuelan. A ver si puedo atraer a Brin aquí... ...haciendo que los murciélagos... ...le distraigan. Ya sí cotilleo lo que hace. Pero no, es que no te deja el juego moverte. Dentro de los murciélagos están ahí. Pero por supuesto, si sigo haciéndolo... ...alguno de ellos acabará tirando su excremento sobre mi cabeza. ¿En serio? ¿En serio? Pues yo quiero que me caguen encima. Eh... ...e-me-me-me-me-me-me-me-me... En serio? ¡El que momento en mi ojo! En serio... Pues nada, que sí, que si le das cuatro veces. Porque ya en el capítulo anterior lo probamos dos veces... Y otras dos más, si molestas cuatro veces a los murciélagos, te cagan en el ojo. ¿Y de qué sirve ahora heces? Heces de murciélago, ¿podemos hacer un arma o algo? ¿No? No está en mi inventario, o sea, qué gratuito, es simplemente un easter egg. Que te cague el murciélago en el ojo, no sirve para nada. ¡Qué mal! ¡Oh, Brink, Brink! ¡Míralo, míralo, míralo! ¿Qué hace ahí? ¡Corre, adelántate, adelántate! ¡No puedes! No te deja el juego. Estaba afuera. ¡Qué gracia! Vete. Ahí, chatarra. A ver, a ver qué hace. Brink. Esta máquina parece bastante deteriorada. Ah, es que se toma su tiempo, ¿eh? La orden está dada ya. Brink, ¿qué te puedo decir? Entrada. Entrada. En la sala del mapa descubrí pistas sobre un pasaje secreto que hay debajo de la tumba que encontré. ¿Qué tumba he encontrado? Estoy muy impresionada. Déjame en paz, comandante. Por un caso en la tumba, ¿no será esa cosa donde hemos visto el eclipse? ¿Tiene forma de... religiosa? Una forma religiosa. Vete tú a saber. Voy a cotillear. El dispositivo ya le he hablado de él. Estos puentes de luz enlazan las cimas. Es mucho más rápido que utilizar los transportes. Me alegro mucho por ti. ¿Qué lindo? Se alegra por mí. Eh... ¿O estaba siendo condescendiente? No, no, no estaba siendo condescendiente, Brink. Espero que fuera sincero. Él me alegra mucho por ti. Tablilla... Brink, con toda tu recién descubierta brillantez, ¿le encuentras algún sentido a esto? Comandante Lau, no tengo tiempo de analizar todos esos trastos inútiles que recoges y llevas contigo. De acuerdo. No hay nada más que quiero hablar contigo, Brink. Me voy a ir con Maggie. Maggie está preocupada por ti. Bueno, y yo también. Estoy bien, comandante. Jamás me había sentido mejor. Pero es que estamos... Estoy bien. Nada, Brink. Te doy como... Causa perdida. Me voy... Me voy a... Molestar otra vez. Linterna con murciélago. Se van a acabar... Otra vez. Escrevento en mi ojo. Me encanta. Se van a acabar muriendo del estrés los murciélagos. Y tampoco quiero eso. Eh... A ver... Si más adelante me consigo... Una herramienta larga. A lo mejor... Ah, ¿qué hago aquí del tirón? ¿Qué hago aquí? ¿Había estado yo ya aquí? Base de la cima. Camino. Laca de piedra. ¿Cómo he llegado hasta aquí? Espérate que... Que... Ah, por allí. Saliente. Ah. Qué bien. Y por aquí base de la cima. Comprendo. Y por aquí transporte. Vale. Pues placa de piedra. Pues el eclipse ha sido aquí. No sabía dónde estaba esto. Está medio enterrada entre tierra y piedras. Vale. Aquí ya me está diciendo que hay algo enterrado entre piedras y tierra. Pues tendré que sacar la pala. Y... Este árbol también salía en el... En la pantalla de piedra que nos cuenta historias. Hace mucho, mucho capítulos. La luna pequeña está eclipsando a la más grande. Vale. Eh... Pala. Con... Placa. A ver si esta placa se puede mover. Genial. Sí. No ha habido que usar algo absurdo. Como... Colmillo. Para acabar. O... Cualquier absurdez. Eh... Usar pala con agujero. Mirar agujero. ¿Crees que podría ser algún tipo de cámara funeraria? Así que esto era la tumba. Esto es la tumba que tú decías haber encontrado. ¿Por qué no me dicen las cosas, Lou? ¿Por qué no me dicen las cosas? Yo no sabía que esto era una tumba. Exterior. Agujero. Es un agujero burdamente tallado en la pared. ¿Qué finalidad tendría? No lo sé. Francamente no lo sé. Solamente se puede interactuar con el agujero. Todo esto así tan grande no es nada. Exterior. Exterior. Es un agujero burdamente tallado en la pared. ¿Esto? ¿Qué finalidad tendría? Habrá que meterle algo al agujero. Es un agujero burdamente tallado en la pared. Hay que meterle algo que tenga esa forma. Ay. Es un agujero burdamente tallado en la pared. ¿Qué finalidad tendría? No tienes nada que tenga esa forma. No sé. Como no le metas un cetro de estos que tienen forma... Así como... Bueno, en fin. Vamos a ver. Un cetro de plata con... Agujero. Esto no hará nada. Ah. Pues podría ser que sí. Colmillo en agujero. Esto no hará nada. Esto no hará nada. Ay. Me voy a ir de aquí. Quiero ir con Maggie a hablar. No lo sé. Tumba. Ah, vale. Ahora sí pone... Sí pone tumba. Va a ser a cima. Camino. Tumba. Hay que ir a Maggie. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Por hoy. Un capítulo muy cortito, pero... Interesante. Y ya en el siguiente retomamos y hablamos con Maggie. Hasta aquí. El de hoy. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por haberme acompañado. Y que vaya bien la cosa. Ya en el siguiente retomamos. No. Si va bien. No. 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 Gracias.